Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, vos, chocatones! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Como Senado Colombia en Facebook y YouTube y en Twitter somos arroba senado goco. Siempre con el numeral Voces del Senado. Con los buenos días. Muy buenos días, Hernando. Y muy buenos días a todos los oyentes que cada fin de semana se conectan con nosotros para enterarse de los hechos que son noticia en el legislativo. Como siempre, cada fin de semana a partir de las 7 y 30 de la mañana. ¡Voces del Senado! Iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay. Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. Segundo vicepresidente, Alexander López Maya. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rají. A continuación, nuestros titulares. Santander de Quirichao, Cauca, acogerá la próxima semana la plenaria de Senado. A segundo debate de Senado, proyecto de ley que incentiva la contratación laboral de adultos mayores. ¿En qué consiste? En minutos se lo contamos. Senadores piden llamar a la nueva ley de financiamiento como debe ser. Reforma tributaria. Ministro del Medio Ambiente rinde informe sobre la ejecución del Plan de Zonificación Ambiental pactado en el Acuerdo de Paz. Radica un proyecto de ley que busca fortalecer la efectividad de la moción de censura. Las pruebas a ver no tendrán costo para aquellas personas que se encuentren en el Registro Único de Víctimas. Más beneficios tributarios para las empresas que generen nuevos empleos, propone senador Andrés García Zucardi. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. La plenaria del Senado realizará una sesión informal en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, el próximo 19 de noviembre, con el fin de escuchar al gobierno y a la comunidad sobre la grave situación que se vive en ese departamento. La ampliación de esta información la presenta César Ariza. La iniciativa estuvo a cargo de senadores de la bancada de oposición y fue aprobada en plenaria ante el deseo del legislativo por escuchar y apoyar a los ciudadanos en esta situación de violencia que están viviendo. El senador del partido Polo Democrático, Alexander López Maya, uno de los promotores, resaltó la importancia de esta sesión informal en el Cauca. Bueno, yo pienso que es una gran decisión que ha tomado el Congreso en pleno de sesionar este 19 de noviembre en Santander de Quilichao, Cauca. Los pueblos indígenas que están padeciendo un genocidio y el desconocimiento del gobierno del presidente Iván Duque en el sentido de ordenar la protección de los pueblos indígenas. Le toca al Congreso salir a escuchar a las comunidades y me parece pues un gran gesto y un gran mensaje que le da el Congreso al pueblo colombiano, especialmente al pueblo indígena. Ir a escucharlo, ir a tomar decisiones en el territorio con las comunidades. Algo que el presidente Duque no hace porque él se encierra en los cuarteles militares, toma decisiones sin consultar a las comunidades y de ahí le da la espalda a la población y a la comunidad, en este caso a los pueblos indígenas que están padeciendo una dura crisis de violencia. Por su parte, el presidente del Congreso, el liberal Lidio García Turbay, explicó cómo se llevaría a cabo esta sesión y la importancia de realizarla en este municipio. Necesitamos conocer a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo y que la fuerza pública, con la información que tiene, y que nosotros de cierta manera la conocemos, pues podamos brindarle tranquilidad a todos los habitantes de esa región colombiana. Voces del Senado Beneficios tributarios, creación del sello amigable adulto mayor, a fin de identificar establecimientos de comercio que contraten adultos mayores, consagrar medidas de protección a adultos mayores vinculados a entidades estatales en caso de reestructuración administrativa o provisión definitiva de cargos, son algunos de los beneficios del proyecto de ley aprobado en la Comisión Séptima del Senado. Más información con Gloria Moncayo. Los senadores de la Comisión Séptima aprobaron en primer debate el proyecto de ley 280 de 2019, que adopta medidas para impulsar el trabajo en adultos mayores y protege laboralmente a las personas en edad próxima a pensionarse. Esto dignificaría las condiciones de vida del adulto mayor en nuestro país. Así lo expresó el coordinador ponente y presidente de esta colectividad, el senador del partido Cambio Radical, Fabián Castillo. Este proyecto tiene como fin incentivar la contratación laboral de los adultos mayores a través de algunas medidas que se implantarían, como son algunos beneficios tributarios, como deducción de la renta para aquellas empresas que contraten adultos mayores, que sirva como criterio para dirimir cuando hay un empate en alguna licitación pública, una contratación pública donde estén empresas, donde la que tenga contratado adultos mayores sea quien salga beneficiada. Con este proyecto lo que buscamos es darle autonomía, sostenibilidad económica, darle la posibilidad de que ellos se mantengan dentro del sistema laboral y puedan completar las semanas una vez hayan llegado a esta edad adulta. Dignificar un poco la vejez de los colombianos, que en este momento los adultos mayores están siendo excluidos de oportunidades laborales y aparte de eso sometidos a, como lo veremos más adelante, a muchos actos de maltrato y son presas de depresión y también hay una alta tasa de suicidios del adulto mayor. En casa se establecen normas, límites, las reglas del juego. En casa se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes. En casa nos tratamos con respeto y tolerancia, somos honestos y comprometidos, servimos con gusto. Aquí en el Senado es igual, el Senado la casa de todos. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. Con gran expectativa, los senadores de la Comisión Tercera del Senado aceptaron su nominación como ponentes y coordinadores de la nueva Ley de Financiamiento que, desde ya, piden los legisladores llamarla Reforma Tributaria. Más información con el periodista Hernando León Banegas. El Partido Liberal, según el senador de la Comisión Tercera, Rodrigo Villalba, en cuanto a esta nueva reforma, aclaró que con anterioridad se le advirtió al gobierno que el IVA extensivo a la canasta familiar no era un elemento que recaudara suficientes recursos. Vamos a ayudarle a conseguir unos recursos, y se los ayudamos a conseguir, sobre tasa bancos, bebidas azucaradas, cervezas y patrimonios de más de 5 mil millones y otras cositas. Ahí le levantamos 8 millones para que pudieran tener paz faltante. Sin embargo, las advertimos también, y lo hizo mucho el Partido Liberal, ojo, que con todas esas exenciones que ustedes están planteando, para los empresarios va a haber de financiamiento a partir del 2020. Y dicho y hecho, ahora nos presentan otra vez la reforma fiscal, con los mismos problemas de estímulos, de exenciones a los pudientes, y hay que mirarla de nueva con tranquilidad. El entorno político es distinto. Toda iniciativa de ley hay que mirarla tranquilamente. Luego no va a ocurrir en el Congreso lo que dice el Ministro de Hacienda, que lo pasemos sin cambiarle ni una coma, eso no va a pasar. Esa ley pasará, pero va a ser modificada, distinta a como llegó. En segundo lugar, las bancadas y los partidos están tomando posiciones. También el senador Gustavo Bolívar, de la lista de centes e integrante de la oposición, dejó ver claramente una posición frente a esta nueva ley de reforma tributaria, que tiene los mismos elementos de pobreza que se conocen a pesar del anunciado crecimiento económico. Cada vez que hay crecimiento económico en Colombia también aumenta la desigualdad. Entonces algo está funcionando mal, que son los controles del Estado para que estos desequilibrios económicos se puedan subsanar a través del Estado. No está funcionando el Estado. Se está yendo la riqueza a los bolsillos de las grandes corporaciones. En el caso de los bancos, con un alza que nos lo dijeron hoy, del 37% en las utilidades solo en estos primeros nueve meses. Increíble. Mientras que los demás sectores siguen deprimidos. ¿Qué van a proponer ustedes con esta ley de financiamiento, perdóneme, reforma tributaria? Pues el gobierno llegó con la tesis hoy, a la primera reunión que tuvimos hoy las convenciones conjuntas, perdón, las reuniones de ponentes, con la tesis de que como eso ya se había aprobado, que aprobáramos el paquete así de la ciega otra vez. Entonces se negaron, nos negamos varios congresistas porque la situación también ha cambiado. Digamos, el precio del petróleo con el que se concibió esa ley tributaria, esa ley de financiamiento ha cambiado también. El mismo Banco de la República hoy reportó ganancias de 7.2 billones que no estaban en ese presupuesto. Y lo que queremos es que se abra el articulado nuevamente para discutirlo, quitar lo que ya no sea procedente y también si podemos colgarle otras proposiciones que beneficien más a la gente. Según el senador Richard Aguilar del partido Cambio Radical, tratándose de conseguir recursos la propuesta del gobierno es nada clara, porque inclusive los interesados en Electricaribe no conocen las condiciones tributarias del próximo año. Nosotros como Banca de Cambio Radical hemos manejado un discurso propositivo en donde queremos entrar, acompañar bajo unos preceptos y unas modificaciones que ya hemos presentado. Por ejemplo, la eliminación del impuesto al consumo del 2%, dado a que no ha generado el recaudo que se estimaba. Ha sido un recaudo de solamente 85 mil millones de pesos. Segundo, revisar muy bien si podemos eliminar el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio está afectando a las personas naturales y muchas personas pues dejan de hacer sus inversiones y prefieren irse a otros países como Perú o Chile. Tercero, estamos revisando muy bien la renta presuntiva, bajarle en su porcentaje, está en un 1%, queremos bajársela al 0.5%. Poder bajarle la tarifa o la tasa, perdón, del impuesto a los dividendos está en 7.5%, en algunos casos 15%. Para personas naturales queremos que quede una sola tarifa del 5%. Por mencionar algunas de las pretensiones que tiene el Partido Cambio Radical, pero sí hay necesidad de sacar esta ley. Necesitamos recuperar un crecimiento económico por encima del 4.5%, generación de empleo, la misma formalización. Y lo más importante que debemos nosotros destacar es que llegue la inversión extranjera y que se fortalezca la nacional. Voces del Senado En sesión de la Comisión Quinta se llevó a cabo el debate de control político sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, especialmente al Plan de Zonificación Ambiental. El ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible concurrió a la Comisión Quinta en esta citación de debate de control político. Más información con Felipe Gutiérrez. El citante Pablo Torres, senador del Partido Político FARC, expuso la necesidad de resolver la problemática de la zonificación ambiental en el territorio colombiano y la necesidad de cerrar la frontera agrícola. Nos hemos hecho un debate de control político al Ministerio de Medio Ambiente que le hemos planteado la urgente necesidad que tiene nuestro país de resolver el tema de la zonificación ambiental y de cerrar la frontera agrícola. Le hemos pedido al ministro que fije unos plazos, dado que en el acuerdo de paz se le había acordado como fecha límite el 2018 y ya vamos casi para terminar el 2019 y ese plan aún no está realizado. El señor ministro, valoramos las respuestas que nos ha dado, ha sido respetuoso, ha sido razonado y con argumentos nos ha mostrado los avances y en qué estado está ese. Sin embargo, le hemos dejado una carta por escrito en la que precisamos cuáles son los elementos que deben priorizarse. Por otra parte, la vocera de la Asociación Nacional de Reserva Campesina, Carmenza Gómez, pidió al ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, activar la mesa de concertación con los campesinos. El ANSOR ha venido trabajando conjuntamente con el PNUD, el Ministerio del Medio Ambiente, en un proyecto que ejecutamos en el año 2018 donde tuvimos la posibilidad de trabajar en tres zonas de reserva campesina. La una fue en el municipio de Balboa, la otra en el municipio de Calamar Guaviare y en la zona de reserva campesina del Perijá. De ese convenio salió una guía metodológica, la cual se implementaría en toda la zonificación ambiental a nivel nacional. Aspiramos que el ministro en este momento pues siga apoyando con la firma de estos contratos porque para nosotros es fundamental y para todas las campesinas y los campesinos nos interesa trabajar el tema del medio ambiente porque pues desde nuestras fincas hemos venido avanzando en el tema de la agroecología, del cuidado del medio ambiente, incluso pues tenemos también algunos reglamentos internos para el cuidado del medio ambiente y pues la zonificación ambiental es fundamental en las zonas de reserva campesina porque se complementan entre sí. A su vez, Ricardo Lozano, ministro de Medio Ambiente, explica que al momento de recibir el plan de zonificación ambiental, este no contaba con la concertación y participación campesina. Un gran avance tuvimos en el ejercicio de participación, sobre todo con la asociación también de campesinos de las reservas campesinas del país frente a la actualización de este ejercicio que se había hecho anteriormente y que ahora gracias por la participación de ellos pudimos actualizar ese plan de acción y que el siguiente paso es entregárselo a las autoridades territoriales, acompañarlas a los nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, corporaciones autónomas regionales, estar nosotros en los territorios, priorizar los proyectos que realmente se necesitan. Los campesinos también nos están pidiendo proyectos de restauración también, de actividades inclusive de reconversión de actividades de alto impacto frente a nuevas actividades de bajo impacto como el mismo ecoturismo, como una sustitución de acciones que degradan el medio ambiente y ahora ellas quieren conservar, proteger. Todo ese ejercicio es el gran acompañamiento que quiere. La estabilización de la frontera agropecuaria es un trabajo con el Ministerio de Agricultura, pero también con los propios campesinos frente a esa transición y sobre todo identificación de nuevas áreas a proteger, nuevas áreas protegidas que podrían ingresar al sistema de asociación de áreas. Señor Presidente, buenas tardes, honorables senadores. En el Senado trabajo, río, hablo, celebro, me equivoco, decir. Igual que en casa, pido excusas, sueño, escucho, abrazo, discuto, propongo, actúo. Como en casa, hay valores, normas, límites, compromisos y resultados. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. En la Secretaría del Senado, el senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, radicó el proyecto que pretende modificar la votación de moción de censura, incluso si existe renuncia. Es decir, que la moción sea votada antes de que el funcionario se retire del cargo. El periodista César Ariza con más detalles. El proyecto cobija a los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos una vez se les haya promovido la moción y presenten posteriormente la renuncia, les sea negado hasta que el legislativo vote a favor o en contra de la salida de dicho funcionario. El promotor de la iniciativa, Richard Aguilar, señala los puntos claves. Lo que hacemos es introducir un nuevo artículo en la ley quinta, que va a permitir que se culmine el proceso, que se llegue a la votación, incluso si existe renuncia. Si existe renuncia antes de dicha votación, su aceptación debe estar supeditada a la votación de la moción de censura. Es decir, el nominador en este caso, después de votada la moción de censura, es donde puede definir si acepta o no la renuncia. Recuerden que cuando un funcionario, sea un ministro, un superintendente, sea un director de un departamento administrativo, renuncia, el nominador tiene 30 días para aceptar esta renuncia. Es decir, para contextualizarlos y darles un resumen, en el caso de una próxima moción de censura, si se arranca el proceso y un ministro decide renunciar previo a la votación, puede hacerlo, pero el nominador no puede aceptar. Y se debe culminar el proceso de moción de censura sí o sí con la votación. Hola, muy buenas tardes. Les habla Jamie Rosso. Soy estudiante de comunicación social de la ciudad de Bucaramanga. Quisiera mandarles un saludo a los periodistas de Voces del Senado y a su vez hacerle una pregunta a los senadores y que alguno de ellos me la conteste y es qué piensan sobre la eutanasia y si están a favor o en contra de ellos. Gracias. El senador Gustavo Bolívar de la lista de la esencia responde a la inquietud de nuestro oyente. Yo estoy a favor de que las personas puedan decidir sobre su propio, porque digamos en el caso de la eutanasia nadie sabe el dolor con el que conviven algunas personas y obviamente permitirles decidir. Si me pregunta sobre una persona que esté sin conciencia de lo que está pasando, ahí sí no sabría qué responderle todavía. Hay que pensar, difícil. O sea, desconectar a una persona sin su consentimiento y saber si él está luchando por su vida, porque hay mucha gente que lucha por años, a veces lo logran. Pero conscientemente estoy de acuerdo que una persona pueda decidir. Voces del Senado La plenaria del Senado dio vía libre para que los colombianos de escasos recursos y quienes estén en registro de víctimas no paguen los costos de las pruebas a ver. Más detalle con el periodista Hernando León Banegas. Los colombianos con CISBEN por debajo de los 60 puntos serán beneficiarios del no pago del valor de las pruebas a ver, como también quienes estén inscritos en el registro único de víctimas. Así lo manifestó la senadora del Centro Democrático, Rubi Chagüi. Parece que tiene un propósito grande que es garantizar el goce de la educación a todos los ciudadanos y va dirigido a una población especial. Es que dejar exentos del pago del examen de educación SABER-11 a las personas que estén en el registro único de víctimas y que tengan CISBEN por debajo de 60. ¿Por qué es tan importante? Porque son personas que han estado en condición de vulnerabilidad, que de pronto no tienen las condiciones para muchas veces pagar un costo entre 40 y 60 mil pesos para hacer el examen y que le va a permitir tener ese goce de la educación superior, porque para ir a una universidad, sea pública, sea privada, sea cualquier sea o sea educación superior, tiene que haber hecho el examen de educación SABER-11 y que también esté por debajo del putaje del CISBEN de 60, es decir, para las personas que tienen mayor vulnerabilidad. Y es un proyecto de ley muy bonito que yo creo que nadie se puede quedar por fuera porque al final es un proyecto que permite inclusión social de un grupo de ciudadanos que están dentro del registro único de víctimas. Y adicional a eso es que estamos hablando de 8 millones 800 mil personas que están en el registro único. De esas, entre 12 y 17 años, más o menos son 1.100.000 y entre 17 y 28 son 1.800.000. Entonces hay un universo grande de personas de esa edad que podrían hacer ese examen y que podrían verse beneficiados. El senador del partido de la U, Andrés García Zucardi, propone que las empresas que generen más empleo tengan acceso a beneficios tributarios en la nueva ley que se tramita en el Congreso de la República. Por ejemplo, en el sector del turismo, eliminar el impuesto de ingreso al país que encarecen los costos de tiquetes aéreos. César Ariza nos cuenta más detalles. La propuesta estuvo plasmada por el senador García Zucardi en distintas proposiciones. En ella se busca eliminar gradualmente el gravamen a los movimientos financieros mejor conocidos como el 4 por 1000. A su vez, el congresista García explicó las ventajas de la iniciativa en el caso de las bicicletas y su potencialidad económica en la generación de trabajo. Va en la línea de la generación de empleo, tiene que ver con las bicicletas. Poca gente conoce el potencial de generación de empleo de las bicicletas. Cuando nosotros hablamos de aproximadamente 8 bicicletas adicionales en la economía, estamos hablando de por lo menos un empleo nuevo en la economía derivado de esas 8 bicicletas. Imagínense todo lo que hay detrás de las bicicletas. El mantenimiento, la venta, la postventa, todo, el alquiler, el turismo, todo. Eso genera empleo. Como nosotros somos 48 millones de colombianos. Y en los países donde hay bastantes bicicletas, tenemos 2 bicicletas por habitante. Eso significaría que nosotros podemos llegar a tener cerca de 96 millones de bicicletas en la economía. Ahora dividamos eso entre 8 o entre 9, que serían aproximadamente el número de bicicletas por empleo. Estamos hablando casi de un millón de empleos nuevos en la economía. Hoy en Colombia hay .5 bicicletas por habitante, es decir, la cuarta parte. Nosotros estamos hablando de generar cientos de miles de empleos con la bicicleta, fortaleciendo la economía local. Y eso es lo que estamos buscando con las proposiciones que estamos radicando para que sean debatidas en la reforma tributaria. Este proyecto de ley será debatido por las Comisiones Conjuntas Económicas en próximos días. ¿Sabía usted que existe el apoyo técnico al Congreso por parte de la Contraloría General de la República? Pues nuestra compañera Gloria Moncayo entrevistó al director de la unidad, Andrés Rojas, y nos contó la gestión que adelanta la Contraloría. Gloria, adelante. Muy buenos días. Nos encontramos con don Andrés Rojas Palomino. Él es el jefe de la unidad de apoyo técnico al Congreso de parte de la Contraloría General de la Nación. Muy buenos días, don Andrés. Bienvenido a Voces del Senado. Muy buenos días. Muchas gracias. Especial saludo a todos los oyentes. Bueno, aquí queremos darle a conocer a todos nuestros oyentes que escuchan a través de Radio Nacional y a través de las distintas redes que tenemos una de las dependencias que encontramos dentro de las oficinas del Senado. Por favor, podemos decir de qué se trata esta dependencia de la Contraloría. Bueno, es importante señalar que con el artículo 128 de la Ley 1474 del 2011 fue creada una dependencia de la Contraloría General de la República que está a disposición del servicio del Congreso de la República. Esta es la unidad de apoyo técnico al Congreso de la Contraloría General de la República. Dentro de sus principales funciones se encuentra la de brindar una asistencia técnica a las plenarias, las comisiones constitucionales y legales, a las bancadas parlamentarias y los senadores y representantes a la Cámara para el ejercicio de su labor legislativa y debates de control político. Entonces, don Andrés, podemos aclarar de que esta oficina de Contraloría no es que esté haciendo una auditoría aquí dentro porque de pronto tenemos esa mala imagen de que creemos que como es Contraloría están auditando acá al Senado y ya quedamos claros que no, es simplemente un apoyo que le estamos dando a cada uno de los partidos, a cada uno de los senadores, ¿verdad? Correcto, así es. Importante hacer esa precisión. Nosotros incluso tenemos una oficina satélite ubicada acá en instalaciones del Capitolio Nacional junto al Salón Amarillo en el que prestamos esta asistencia técnica que consiste básicamente en el suministro de información que no tenga carácter reservado, en el acompañamiento, en el análisis, evaluación y elaboración de proyectos e informes, especialmente en lo relacionado con su impacto y efectos presupuestales y fiscales, así como la canalización de denuncias y quejas de origen parlamentario. Esa es nuestra función, le brindar un apoyo técnico y esta unidad de apoyo al Congreso no tiene ninguna función relacionada con la vigilancia y control fiscal del Congreso de la República. Bueno, ¿y todos los senadores pueden dirigirse a impedirles el apoyo? Claro que sí, esa es la idea. Estamos en una labor de pedagogía y de socialización de las funciones de la unidad importante, por eso igualmente aprovechamos y agradecemos este espacio. Es importante para dar a conocer esta información de esta unidad y estamos dispuestos a atenderlos. Esa es nuestra función, tanto a los congresistas como a sus UTLs. ¿A través de quién hacen ese enlace? Acá tenemos permanentemente unos funcionarios de la Unidad de Apoyo al Congreso de la Contraloría General de la República. Acá estaremos igualmente. Yo como jefe de la Unidad de Apoyo estoy permanentemente en estas instalaciones. Estamos pendientes de recepcionar y canalizar cualquier solicitud de información o de instalar cualquier mesa de trabajo o mesa técnica que permita, digamos, realizar las labores parlamentarias que ellos tienen a cargo. Bueno, pues entonces aquí dejamos aclarando desde Voces del Senado, tanto para los colombianos como para los senadores, de que esta oficina es para ellos. Y es para que ellos puedan encontrar este apoyo y para que los colombianos tengamos en claro que no es que estemos haciendo una auditoría, sino que estamos haciendo un apoyo desde esta oficina de la Contraloría. Muchísimas gracias, don Andrés. Recuerde, Voces del Senado. Así es, muchas gracias a ustedes y una especial salud igualmente a todos los senadores y representantes de la Cámara. Yo trabajo para el Senado. Trabajo para todos los colombianos. Desde aquí y con honor, le sirvo a mi país procurando el bien común y el desarrollo de la sociedad. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia. Mi Senado, nuestra casa. Finalizamos la emisión del día de hoy. Si ustedes desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico Voces del Senado, arroba senado.gov.co, o a nuestras redes sociales, Senado Colombia en Facebook y en Twitter, somos arroba senado.gov.co, para que su inquietud haga parte de nuestro próximo programa y tengamos respuesta de uno de los senadores. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico, Gloria Moncayo, César Ariza Álvarez, Felipe Gutiérrez, Hernando León Manegas, la producción de Edgar Segura Romero. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va, mamá! Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia